La propaganda mediática y también de algunas ONGs es muy fuerte, como fue en otros casos. Pero espero que no vaya a pasar porque hay mucha solidaridad internacional por muchos países y pueblos también. Entonces, no va a pasar y sobre todo hay el pueblo de Venezuela. Y entonces es terrible que personas de Venezuela sean tan poco patriotas y tan poco amantes de su pueblo que llaman a una destrucción, como pasó en Libia. Vayan a ver lo que pasó. No estuvieron en Libia, en Siria y en Irak, yo estuve. Y en Yugoslavia también. Porque fue muy fuerte lo que Chávez hizo y otros países se sumaron. Y esta es una amenaza muy fuerte para los Estados Unidos. Entonces, esto explica muchas cosas.